¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De reproducción de vídeo? No... Ajustes de transmisión desde aquí, yo creo que algo puedo hacer Ajustes de audio compartido... No... Ajustes avanzados Que no sé dónde lo hice, había como una cosa donde tú puedes... Dispositivos, creo Dispositivos de audio... Control del volumen de los auriculares Ahora se me escucha mejor Ajustes ¿Seis? Ah, vale, es que no sabía muy bien Ajustes... 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 Así que ahora la selección la haremos con las personas que están en directo Lo que en este caso es Carlos Carlos... Carlos elegirá a qué mundo vamos... Pues la historia... Pues la historia... Pues la historia... Cambiará un poquito... Ajustes... Esa es la historia... Ajustes... Ajustes... Ahora... Vienen las oportunidades que hay... Porque en este juego no tenemos que ir exactamente igual que en el 1... Ya que son recuerdos del 1, vale... Pero... No te obligan a ir... ¿No hay una carta? ¿Esta carta? ¡Una! ¡Olé! 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 ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Muchas algo, tío! Y bueno Carlos... Eh... ¿De qué podrías hacer un piloto? ¿Cuéntame... Alguien en serio... ¿De...? ¿Sería el nador? ¿Sería... ора ¡Suscríbete! Puedo abrir la sala especial Aquí podemos guardar Y el error es que si vuelvo a Ciudad del Paso Tenemos que crearla de nuevo Vamos subiendo por el Castillo del Olvido, a ver qué pasa. Sería algo no tan avanzado. Bueno, lo que sea, me lo puedes mandar al correo. Bueno, tú ves, lo que Axel dijo atrás me preocupa. ¿Qué podría haber significado por que tú no puedes ser quien eres? No puedes ser yo. ¿Cómo puedo ser alguien más? Claro. Pero aún no puedes ser tan cuidado. Sí, parece que casi nada puede suceder aquí en el Castillo Oblivio, Oblivio, Oblivio... ¡Castillo Oblivio! Oh, sí. Ahora lo recuerdo. Vamos a estar bien. O sea, lo que sea que están preparando, podremos hacerlo juntos. Claro que podremos. Como en ese castillo creepy que exploramos juntos. El que con todas esas contrapas extrañas. ¿Cuándo fue eso? Me voy a mandarte un dibujo que hice mientras veo el directo. Muy bien. Estoy bastante malo, por eso tengo la voz súper mal. Y hablo poco. Oh, ¿y esto? La esfera frente a la zona es un vórtice. Puedo hacerlo para ir libremente a cualquier planta que ya hayas completado. Acércate el dibujo para acceder al menú del vórtice. Vale, pues ahora, Carlos, tienes que elegir dónde viajamos en la planta 2. Tenemos Agrava, Coliseo del Olimpo, País de las Maravillas o Monstruo o Ciudad de Halloween. Voy a otros mismos. Bueno, las personas que estén en directo lo eligen. Así que, Carlos, tú mismo podemos ir a Agrava, el País de Aladín. Coliseo del Olimpo, el País de Hércules o País de las Maravillas. País de Alicia y las Maravillas. Monstruo, que es el País de Pinocho. Y Ciudad de Halloween, que es el País de Pesadillas antes de Navidad. Así que, tú eliges, Carlos. El de Halloween. Pues el de Halloween. Ahí vamos. Así la historia cambiará. En función de lo que elijáis, mis suscriptores amados. Pues eso. ¡Míralos! ¡Oh! ¡Veo en esa ciudad de Halloween! ¡Veo en esa ciudad! ¡Veo en esa ciudad! ¡Veo en esa ciudad! ¡Adiós! No, no empieza la fiesta. ¿Tienes Facebook una máquina? No, yo no tengo Facebook del canal. Pero no habría invocación así que no. Mierda, se me ha ido. Aquí tengo el... Tengo el malo. Tengo el casco bastante mal. Tengo líderes así. No va a aparecer el enemigo tan fuerte. Nada. Vamos a ver qué hace ya. ¡Qué mierda! ¡Ole! ¡Que me matan! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, creo que me está matando. ¡Venga, ya! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a buscar sal. Muy bien. Llave guía. A ver, es para allá, ¿no? Sí. A ver, es para allá. ¡Vamos allá! ¡Se ha gastado por ti! ¡Vamos allá! 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 ¡No potente! Joder, la planquita La carta de Lusky ¡Huelo! ¡Courage! ¡Predo! 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 ¡Hola, Cristo Hacerto Bar! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Twitch! ¡No tengo asisto por aquí! Espero que me esté siguiendo Twitch ¡Casa Moguri! ¿Y esto qué es? ¡Ponción! ¿A dónde hay que ir ahora? ¡Vámonos! Recién yo fui a ver con mis padres ¡Muy bien! Caminar es guay ¿De dos o más? ¡Vámonos! 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 ¡Ya te mando la foto en Twitter! ¡Muy bien! ¡Estamos aquí haciendo una serie dirigida ¡Por suscriptores! ¡Ojo! ¡Porque el juego te permite elegir a qué mundo vas a ir! ¡Así que! ¡Lo estáis dirigiendo vosotros! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Predo! 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 ¡Venga! ¡Predo! 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 ¡Powerg Curre! ¡Venga! Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos hemos conseguido! ¡Hogo va a conseguir! ¡No ha pensado! ¡Predo! ¡Porque! ¡Hey! Me he seguido en Twitter, pero no me ha llegado nada. Carlos. No. No me ha llegado nada. A ver si tiene jugador como de neiles o a Brawl Star. ¿Brawl Star fue ese juego de Supercell? No hay idea. ¿No? O sea, el de los quedadores de Glass of Plans y la Royal puede ser. No hay idea, no hay idea. Ciencias actuales en el video. O sea, el de los estaban a suelo. ¿Qué es esto? ¿La llena de los tanques? Adelante. Si, ¿alguien? ¡execputé! ¿Por aquí? Si es de Supercell, pero solo es para iros. No va a andar a plantar. ¡Puede! ¡Puede! ¡Listo! ¡Alec, ahora hasta la foto lo voy a mirar! ¿Recordáis que si es de Supercell me tenéis que ponerle el... ...de video, si no? No me avisará de que nada, nada de lo voy a mirar. ¡Currencia! ¡Currencia! ¡No, vale! Tengo que mirar qué es. Venga. A ver, voy a mirarlo si me ha llegado la foto o algo. Sí, creo que sí. No. Es que no me va muy bien Twitter. Mamar que me va muy bien algo ahí. ¡Sari, sabía que estarías aquí! ¿Quiénes son tus amigos? ¿Solestituirte? Ah, sí, me ha llegado. Es un dibujo de un perrete, puede ser. Sí, sí. Está guapo. Dibujo de un perrete. Si hiciera un papel blanco así, porque veo que está en papel cuadriculado, podría ser utilizado de miniatura. Si hacéis algún dibujo de cualquier de las series que tenemos ahora funcionando, lo metería, está claro. ¿Tienes la poción? ¿Tienes la poción, pues? Mira la poción. La body. Sí. Tengo miedo. Nada más sobre él, la doctora, para decirlo sin corazón. Quizá alguien se la bebe. ¿Bukis te la roban? Sí. ¡Bukis, Bukis! Bueno, se la va a tragar, dice. Ya voy de la veredad. Ok. Me puedes cambiar naipes. Me puedes cambiar naipes que ya no uses por puntos moguri. Bueno, a los puntos se puedes cambiar luego por nuevos lotes de naipes. Pero te das un lote de naipes totalmente gratis. La verdad es que necesites la tienda. Oh, que la vas a bancar ahora. Está bueno. Ha variado de objeto mágico o de ataque. Qué bueno. Vale, ahora tengo que cambiarme la baraja para... Vale. A ver, te respiro también. Y cura. Una poción, ¿no? Que vale 8, ¿no? Una poción. Una poción, ¿no? Una poción. No se lo pueden ordenar de alguna manera. No se lo pueden ordenar de alguna manera. Ordenar. Ah, bueno. Tengo que quitar una poción. Ah, bueno. Tengo que quitar una poción. Tengo que quitar una poción. Tengo que quitar una poción. Y puedo vender... Vale, ya la podemos vender. A ver cómo funciona. ¿Tienes algún naipe? Venga. Y ahora podemos comporar. Venga, vamos a dar ataque. Vale, interesante. No está mal. Bueno, este de 2 es bastante basura, pero hace más daño, por lo que parece, ¿no? Sí, hace más daño, por lo que veo. Sí, 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 sí. Sí, hace más daño. Ataque C, ataque D más. Vale, un segundo y ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 Estas son para que no les de... El número este es porque los enemigos también tienen una numeración. Entonces, contra más alto es, no te pueden parar el ataque. ¿Vale? No te pueden cortar el rollo, entonces lo que ahora voy a hacer es... Mi super baraja épica. Me voy a quitar algo. Me voy a quitar... Esto. ¡Aún no! A ver... A ver... A ver... Entrate. Vale, me voy a quitar la de nivel 6. Mira, voy a la de nivel 5. Mira, 3.50. Justísimo. Vale, baraja número. Perfecto. Ha guardado un tesoro especial. ¿Veis? Hay como... Como habitaciones especiales que yo ahora mismo... Como habitaciones especiales que yo ahora mismo... Vale, tenemos que volver. Veo que no hay muchos enemigos. ¿Veis? 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 Tampoco hemos guardado. ¡Oh! Me voy a salir un arma ahí. Joder. Lo bueno es... Para llevar más armas. O sea, aquí me voy a hacer una carta, pero... Pero me ha molestado. Vamos a... Siguiente, ¿no? Me quería gastarte muy bajo... No nivel, pero... Se hace. La numeración. ¡Feliz! Tampoco. ¡Feliz! 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 Ahí estamos. Ya mejoramos bastante. Oye, si están teniendo una invocación en el Safe por ejemplo... Pues te... Me pueden cortar la invocación sin irse a nivel... de la carta del ataque de esta gente. Esa es la fila que tiene un poco de rollo, pero... ¡Qué bueno! Christopher Rotovar haciendo unos buenos retweets. La verdad es que... El retweets está mejorando. Por momentos, no creo que en directo el... Sí, el viernes. Heal. Power. Freeze. Ya listo. ¿Estamos amigos? Ahora puedo venir a este mundo la pena siquiera para conseguir más cartas del arma. Ahí va. ¡Ya! ¡Una! ¡Ah! 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 ¡Fire! ¡Eel! ¡Hop! ¡Chir! ¡Grufie! 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 ¡Templeo! Venga, me ha dado el combate Yo creo que no tenía visitas ahora menos Viste a 90 puntos, Carlos Pues fíjate tú Te vas a reír, pero es más constante el número de visitas en Twitch que en YouTube ¿Vale? Sé que acabamos de empezar en Twitch, así en serio, por así decirlo ¿Esto qué significa? Pero, las visitas constantes son mejores Soy Lalo Games Bueno, Lalo Games, espero que me sigas en Twitch ¿Vale? Antes he dicho una palabra Dices inscribirse No, no, no Dices seguirme Básicamente, bueno, ya no sé quién es ¿Por qué? Así me voy a repetir Aquí me siento más cómodo Y me siento más cómodo Vale ¿Vale? Yo creo que de momento que me voy a hacer el rollo este de subir un video al YouTube y tal y cual Pero, en tema de interacción con la gente es mucho más rápido ¿Vale? O sea, no hay casi delay entre vuestras ventajas Lo que vosotros veis Lo que yo produzco por aquí ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Ahora es que me escribí en directo y no está retrasado Bajar el volumen un poco el juego Apenas escucho tu voz Lo he bajado antes Voy a volver a bajar La verdad es que me estáis ayudando un montón Y yo os lo agradezco mucho Salgo un momento del juego Creo que no veis nada Cuando he sacado el juego no veis nada Y le bajo el audio Si no hay problema Antes lo hemos hecho Vale Ahora mejor Lalo Games Help me Yo creo que sí Vale Asumimos que sí Si Perfecto Ehm Hicimos el primer directo así oficial en Twitch el viernes Que fue de Battle Characers Night World Un juego de rol que tendréis en el canal mañana a la hora de comer O sea, las 3 ¿Es por aquí o dónde es? Por aquí Vale ¡Suscríbete! Ahora estamos consiguiendo, bueno, el objetivo de King es continuar teniendo seguidores, ¿vale? El primer rango, por así decirlo, que os dije como rango, ¿vale? Es a 50 seguidores, por eso ya no veo muy bien para allá. Jack ha salido. Jack ha salido. Vale, bueno, con todo King como segundo hacia la distribución. No puedo escuchar la voz, no puedo escuchar la voz. No pasa nada, ¿eh? A ver, mi voz está más baja de lo normal porque estoy malo. Lo he avisado por Twitter, no tengo miedo. Estoy malo e enfermo, es un directo para vosotros. ¿Vale? A ver que se escuche mal, digo, que... Ah, mal, estoy roto. ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ... ‫ ¡Ahora! Estamos en la segunda parte de la saga, ¿vale? Este juego es un juego de Game Boy Advance, que luego lo demás se hicieron para Play 2, y ahora está en Play 2. Voy a subir yo creo la vida. Y este juego mola para interactuar con vosotros, porque elegiréis mi siguiente mundo, ¿vale? Donde queréis que vaya, pues, lo elegiréis vosotros. Carlos ha elegido el mundo de Halloween, y aquí estamos, viados. Salen unas opciones y se puede elegir donde queréis ir. Vale, tenemos que ir a rojo, tenemos que ir a rojo. Vamos a meter este, o es cual. Os crean insondable. Uy, ¿esto? Este es como un tesoro. No creo que estuvo, es más del juego, vale, un momento que lo bajo un poco más, no tengo problemas. Oh, batalla contra vos. Vale, pues os dejo aquí. Voy a bajarle más, ¿eh? Porque si es una batalla larga, como la primera, la primera vez ya la hemos fundido. Lo bajo un poco, a ver. Vale, le he bajado a saco, pero espero que el juego se escuche. Vale, tenemos a Álvaro jugando, el cabrito. Y le he dicho, vamos a grabar Destiny. Y me ha dicho que no. Lo mataré. ¡Ah, chuchones! No sé si cuando ha rendido, oye, de tanto correr me ha entrado sed. Y si la tragas, ¿no? Ahora en el combate me decís si se escucha mejor. Vale, porque con el primer juego nos pasó que el primer juego tenía subido el audio y como es un juego remasterizado no tiene ningún selector de volumen ni nada. Adiós. 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 Oh, no. Ah, eso tiene la carrera radiada. Sí, está. Estas aparecen por la carrera. Ah, eh. No, no. Ok, Ubi, ¿qué? ¡C'mon, baby! ¡C'mon, baby! ¡Bueno! ¡Eso es lo que me da, ¿verdad? ¡C'mon, baby! ¡C'mon, baby! ¡C'mon, baby! ¡No, baby! Trabajo de esta muerta! ¡Pubre! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cañar! ¡Vamos! 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 ¡Y escogemos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fire! ¡C'mon, baby! ¡Gracias! ¡Breeze! ¡There! ¡DONALD! ¡Bien! ¡DONALD! ¡Bueno! Horrido ¡Vamos! ¡Pition! ¡Vamos! ¡C'mon, baby! ¡Vamos! ¡Fire! ¡Aquíste! 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 ¡Varrete! ¡Aquíste! ¡Vamos, Manny! A ver, voy a palmar. ¡Vamos a palmar! Bueno, somos cinco personas en directo, no está mal. ¡No está nada mal! ¡No está entendido! ¡Puede! 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 ¡Vamos, Manny! ¡Está guiando los aliados! ¡Tu agarras, Manny! ¡Fucedo! ¡Kai ان vengan! ¡Vamos, Manny! Hasta abajo. ¡Puede que te déjasta y la espalda que te diga! ¡No está,사!! ¡Cuidado! ¡Vamos, Manny! Ah vale, va bajando la barra, nada es que era un poco Ok O tu guardar uno, sí, sí, muy completado, muy completado Curate por dios Heal Ha Power Freeze Come on baby Come on baby Come on baby Ahí estamos, vamos Courage No Freeze Ah 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 Cierra Se ha devuelto a todo Oh baby Oh baby Oh 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 baby Oh baby Oh 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 baby Oh baby Oh baby ¡Ah! ¡Ah, baby! ¡Ah, baby! ¡Ah, baby! ¡Ah, baby! ¡Oh! ¿Todo te gusta el oogie? ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno! ¡Que me atacan! ¡Oh, baby! ¡Muy mal, eh! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Muy mal, eh! ¡Oh, baby! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mierda! ¡Vale, le queda poca vida, le queda poca vida! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Dude, le queda pocais! ¡Ah, baby! ¡Fie! ¡Oh, baby! ¡Easy! ¡Bien! Estoy ahí, cortando, cortando naipes. A ver, dinero. No, no, no. Vale. Vamos a ver. Venga, perfecto. Vamos poco a poco. Vamos, baby. Vamos, baby. Vamos, baby. Vamos, baby. Vamos, baby. Vamos, baby. ¡Mierda! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es pasando más líos! ¡Esto es que... ...que al que más fuera! Al primer juego, vamos a sacar botones. Tengo que cuidar esta agencia. A ver... ¡Vengo a curarme, eh! ¡Mierda! 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 ¡No hay rato! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Esto es un aborto de RPG! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una historia de juego nuevo? Oye... Puede funcionar muy bien Pero debía entenderlo un poco Lo he explicado antes No os podéis ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor ¡Aplausos! ¡Pimba! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre vas! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! Es muy complicado, ¿eh? ¡Vamos! 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 Toma, hasta luego Porque se te está complicando La C o la D plus Es verdad, la verdad es que Es que sí En este mundo vende la llave espada de nivel C ¿Vale? Que es el rango de daño que hace Y está complicado Pero mira, ahí lo tenemos y me dan su carta Oogie poogie Solo quedan las pocas gotas ¿Por qué me la preguntas si puedes verte el resto? No, mejor no Eso de recarar ataques que puedes elegir A tu enemigo me recuerda a fanfantes Y no sé, personajes emo Sí, un poco sí, es un poco emo Bueno doctor, no quieres saber más de tus recuerdos ¿Verdaderos? Pues claro, ahora más que nunca Pero hay un tal Axel De porvenir que no te daría la verdad por mi cuenta Y me caí Bueno, bienvenido de nuevo Christopher Ay, Carlos Cuánta gente somos, ¿no? Pues mucho reírse de Ay, que en YouTube Que tal y cual Que pasarte a Twitch mal Pero más o menos me siguen Las mismas personas Ahora mismo somos 5 personas Y en YouTube En los directos hayan 6 personas O sea que tampoco tal Y el tema de Twitch Como me atrae tanto la idea Ahora haré más directos Y más variados seguramente Como hicimos el otro día El juego este nuevo Que os gustó tanto Me voy a ir a la inseguridad Indica un corazón fuerte Vale Pero si está mejor la calidad Pues gracias Básicamente por dos cosas Twitch me permite subirlo A 60 FPS Vale Nos tenemos que ir Sí, nos tenemos que ir Al siguiente mundo Oye, si hubiera Un computador de Skype Me añadirías Bueno